4WAR, fungicida y bactericida de amplio espectro, la combinación ideal por tamaño de partícula, humectabilidad, cobertura inmediata, seguridad y eficacia, con contenido de cobre ionizable de alta calidad. 4WAR, el guardián más efectivo en la sanidad de cítricos. Muy buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos aquí desde la estación experimental en una nueva jornada virtual, una jornada de capacitación virtual. El tema que nos convoca hoy es producción orgánica, producción orgánica y producción orgánica en caña de azúcar más precisamente, también. Esta es la séptima capacitación. Me gustaría comentarles que ya tenemos, digamos, en las seis jornadas que vamos realizando, hemos tenido un promedio de casi 200 asistentes por jornada, lo cual realmente es muy alentador, muy interesante y ver que de esta manera se puede llegar, se puede transferir información de importancia y estar presente y en las casas de todos, en los dispositivos de todos y acortar las distancias que esta desafortunada situación sanitaria nos hace vivir. Así que estamos muy contentos de estar nuevamente, hoy, como les decía, presentando esta jornada de producción orgánica. Como ustedes saben, la producción orgánica es algo que está creciendo lentamente en la medida en que los mercados empiezan a demandar y a requerir productos de este origen. También se van sumando distintas actividades, en Argentina aproximadamente ya hay 80.000 hectáreas destinadas a la producción de productos orgánicos y en el caso concreto de caña de azúcar es uno de los cultivos que está muy metido en esto o que está siendo punta con un volumen importante de superficie dentro de lo que es la producción orgánica, si bien a nivel de superficie azucarera todavía no es alto, es un número que va creciendo día a día, se va instalando y en otros cultivos de igual manera, en el caso concreto de los cítricos también, a partir de que empiezan a haber algunas diferenciaciones con respecto a los precios y a los valores, es algo que se vuelve más tentador también para el productor, para el exportador y del mismo modo también surge mayor interés de distintas empresas desarrolladoras de productos y de tecnología para este tipo de producción. La jornada de hoy cuenta con tres exposiciones, en primer lugar el ingeniero Sergio Cassen nos va a comentar sobre generalidades de la producción orgánica a nivel nacional, luego la ingeniera Carolina Sotomayor hará una exposición sobre el tema compost, compostaje y principalmente orientado hacia el uso de los residuos de la industria sucroalcolera hablamos cachaza, vinaza, cenizas el uso individual y el uso integrado a través del compostaje como una alternativa también muy interesante para la utilización de estos productos finalmente tenemos también el gusto de recibir al ingeniero Enrique Valenti quien muy amablemente ha aceptado nuestra invitación para compartir toda la experiencia que están realizando ellos también en producción orgánica en el ingenio Providencia lo cual creo que también va a ser muy interesante y un lujo para nosotros poder compartirlo ya para ir terminando con esta introducción me gustaría agradecer a las empresas auspiciantes realmente nos están acompañando muchas empresas además de todos los participantes Asimismo me gustaría comentarles que hay dos jornadas de importancia para la semana que viene vamos a tener hay una jornada que es el día 4 de mayo que es de la asociación Campo Limpio que es de un tema muy interesante que se llama la gestión responsable de envases vacíos de fitosanitarios recordemos que hay una nueva normativa la cual está vigente a partir de esta próxima campaña en Tucumán mediante la cual habrá que hacer un uso estratégico y tener mucha observación en la administración de los envases vacíos porque pueden resultar una limitante y una complicación importante para la adquisición de los productos para la nueva campaña por lo tanto aquí tenemos el aviso esta reunión es el día 4 de mayo a las 8.30 seguramente la vamos a estar difundiendo y nos parece muy importante informarnos porque es algo que ya está en vigencia y que vamos a tener que observar detenidamente para la producción próxima el día miércoles 5 de mayo a las 9 horas vamos a tener una nueva jornada de la estación experimental que aborda el tema de la plantación la plantación en general de caña de azúcar también bajo distintos aspectos con respecto a la elección de los materiales la plantación mecánica por lo tanto también los estamos invitando desde ya a participar de esta jornada bueno sin ir más lejos ya de esto para ya pasar a las charlas me gustaría agradecer nuevamente a la empresa Bruque que es quien nos acompaña en este proyecto y a las distintas secciones internas de la institución informática comunicaciones hoy las secciones de suelo y caña de azúcar la agronomía de caña de azúcar que nos están acompañando y esperamos disfruten plenamente de esta jornada muchísimas gracias por acompañarnos a las charlas Desearía poder volver el tiempo atrás Evitaría las inclemencias del clima en mi campo Cosecharía un día antes Regaría los lotes al menos una vez más Pero el tiempo es impredecible El tiempo nunca retrocede Nunca Aunque no pueda retroceder el tiempo Logré recuperar la confianza nuevamente La confianza que puedo superar con éxito Cualquier factor climático Una y otra vez Sin gente íntegra Te permite compartir con nosotros El riesgo de un clima adverso Buenos días a todos Soy Sergio Damián Cásen Trabajo en la Estación Experimental Agroindustrial del Risco Colombre Como técnico Estoy trabajando en la sección de agronomía de la caña de azúcar El día de hoy vamos a hablar sobre producción orgánica Daré un enfoque de por qué Argentina tiene un alto prestigio en normativas orgánicas a nivel mundial Es importante destacar que la Estación Experimental cuenta con un proyecto de producción orgánica El cual nuclea diferentes cultivos en investigación como ser caña de azúcar, hortalizas, arándanos, granos Y es importante destacar el trabajo que está haciendo la sección de biotecnología sobre el desarrollo de nuevos insumos Actualmente cuenta con un bioinsumo que está patentado y ya se comercializa Antes que nada vamos a definir lo que es producción orgánica La producción orgánica es un sistema de producción alternativo De materia prima, productos elaborados y contempla la comercialización Y está regulada por una ley que es la 25.127 La que establece normas de cómo producir Se basa fundamentalmente en cinco principios El primero de ellos es mantener o mejorar la fertilidad de suelos El segundo principio favorecer la biodiversidad Estos dos principios son los pilares de la producción orgánica Ya que mejorar la fertilidad de un suelo y mantener microflora Ya sea animal, especies animales o vegetales en un sistema cerrado De un agrocosistema Puedo producir mucho más de forma sustentable El tercer principio no usar OGM Es decir, material transgénico y producto de síntesis química Poseer trazabilidad La transgénica es la historia de cómo se origina ese producto orgánico Y cuál es el camino hasta un determinado mercado O una góndola de supermercado Y el último principio que se basa en el bienestar animal Que respecta a todo un espacio digno Conducta natural y trato digno que reciban esos animales en su crianza ¿Cuál es el objetivo de la producción orgánica? Es producir alimentos de calidad nutritiva elevada y en cantidad suficiente Ser amigable con el ecosistema Es decir, hacer el uso racional de los recursos de un determinado ambiente Para impedir algún daño al medio ambiente Fomentar a un manejo sustentable en el agroecosistema Es decir, restablecer microorganismos, flora, fauna de suelo, plantas y animales En ese agroecosistema De tal manera, restablecer su equilibrio Cambio de mentalidad en el sistema de producción Sí, estamos bajo un nuevo paradigma El profesional tiene que saber que estamos en este tipo de producción Tomando tantas técnicas sustentables que se utilizaban antes Y complementarlas a ya actuales para producir Más y mejor de manera saludable La producción orgánica en Argentina está regulada por la ley 25.127 Que cuenta con decretos y resoluciones Estando a su vez definida por organismos oficiales privados internacionalmente reconocidos Como es el IFOAM Que es la Federación Internacional del Movimiento Agrícola Orgánico Y el Códex Alimentarius Que es un organismo oficial en materia de normas alimentarias La ley define y entiende a la producción orgánica Como orgánico, ecológico o biológico A todo producto obtenido por medio de un sistema de producción sustentable En el tiempo que a través de un uso racional de los recursos naturales Y sin el empleo de sustancias químicas sintéticas U otros defectos tóxicos real o potencial para la salud humana Mantenga o incremente la diversidad biológica y la fertilidad del suelo Y asimismo permita la identificación clara Por parte de los consumidores De las características señaladas a través de un sistema de certificación Que lo garantiza Como pueden observar Es bien compleja La definición de la ley Y pueden observar Las diferentes Palabras subrayadas En donde esta definición Tiene un lineamiento internacional En el caso de orgánico, ecológico y biológico Esta terminología Depende del país Que la utiliza En el caso de Argentina Usa orgánico Ecológico Utiliza los Estados Unidos Y biológico Países como Alemania y Francia Sustentable Que se refiere a que esta práctica debe ser sostenida en el tiempo Sin comprometer a las generaciones futuras Racional Uso efectivo y racional de los recursos Se refiere a tratar de que todos los factores ambientales en determinado lugar Sean utilizados de forma correcta para impedir un impacto ambiental Tóxico No utilizar material económico Que sean transgénico o sustancia de síntesis química Salud humana Se refiere a que Trabajando y aplicando las buenas prácticas en la producción orgánica Favorezco a la población Diversidad y fertilidad del suelo Que como dije anteriormente Son los pilares de esta producción orgánica Y certificación Que es la garantía Tanto para el productor Como para el consumidor Durante La compra de un producto orgánico La producción orgánica a nivel mundial Tiene muchos datos Estadísticos Por lo cual es importante conocerlo Para saber Dónde se encuentra ubicada Argentina a nivel mundial La superficie en el mundo actual Son más de 70 millones de hectáreas Comprendidas en 172 países De las cuales El 1.5% Representa la superficie agrícola total Para conocer Cuál es la superficie bajo seguimiento certificada Australia lidera Con 35 millones de hectáreas De las cuales destina 12 millones a la producción orgánica En segundo lugar Se encuentra Argentina Con 4.4 millones de hectáreas De las cuales 232.000 hectáreas Están destinadas a la producción vegetal En tercer lugar Se encuentra China En cuarto España Y en quinto Aparece ya Uruguay Por la superficie bajo seguimiento Entre los productores más grandes A nivel mundial Tenemos el caso de Lidera India Uganda México Que representa América Latina Italia Polonia 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 y otros países Entre los consumidores Se encuentra principalmente Los Estados Unidos Unión Europea Canadá Reino Unido Suiza España Es importante El rol de Argentina Como principal producto De productos orgánicos Para estos países Este es un gráfico Para mostrarle Que en los últimos 20 años Argentina Alcanzó en el 2020 La mayor cantidad De número de hectáreas Certificada Bueno Con respecto a los Registros del Senasa Emitidos en marzo del 2021 Dice que La superficie de Argentina 4.4 millones de hectáreas Comprendida en 23 provincias Más de 1.500 productores La mayoría Concentrado En Cuyo Nea Y Patagonia Argentina Cuenta con más de 300 productos orgánicos De los 5.000 Que produce el mundo Durante el año 2020 La superficie orgánica Se incrementó En un 20% Se cosecharon Más de 84.000 Hectarias En total El aumento De las explotaciones Fue También aumento Un 6% más Con respecto Al 2019 De exportaciones En el año 2020 Fueron En 128.600 toneladas El principal destino Unión Europea Y Suiza Y los Estados Unidos Con un 37% De los productos orgánicos Estados Unidos Se exportaron Más de 47.000 toneladas Se destaca La oleaginosa Como se la soja Como productos Industriales El puré de pera Cubo Y puré Concentrado de manzana Como fruta Fruta fresca Se destacó La pera Y manzana Y aranda Y con hortaliza Y legumbre Se destacó En este caso El ajo En Unión Europea Se exportaron Más de 58.000 toneladas Casi 50.000 toneladas Como producto Industrializado Se destacó El azúcar De caña Y el vino Como fruta Fruta fresca Peras Y manzanas Hortalizas Y legumbres Se destacó El ajo Y zapallo Trigo Y arroz Integral Como cereales Y como oleaginosa Chía Y cesa Este gráfico Es para Mostrarle Los principales Destinos De la exportación Argentina El 97.2% Tuvo destino De exportación Y el 2.8% Mercado interno Entre los países Que se destacó Por el volumen Certificado En toneladas Lidera Estados Unidos Países Bajos Alemania México República Checa El Reino Unido Canadá Dinamarca Ecuador Y demás países Este gráfico Es para Mostrarles también La distribución De los establecimientos Bajos Poseidimientos Simplemente un 6% Principalmente Argentina Contó con 1.340 Establecimientos En el 2020 Cuyo Estuvo representado Con 326 Establecimientos El NEA Con 202 El NOAS Con 132 Establecimientos Región Pampeana 255 Establecimientos Y la Patagonia Con 428 Establecimientos Destinados Fundamentalmente La Ganadería Entonces El destino De producción Orgánica El 2020 Fueron 132.000 Toneladas En el mercado De exportación Se destacó Por el volumen De productos Orgánicos Certificados La pera Con más de 24.000 Toneladas Cañas de azúcar 18.700 18.700 Toneladas Después Siguen Soja Manzana Vino Puré de pera Arroz blanco Arándano Arroz Integral Y trigo En el mercado Interno Se destacó El volumen De certificado Fue el arándano Con 700 Toneladas El maíz Con 555 Toneladas Siguiendo Ciruela Harina Zotécnica Que es un tipo De harina Para alimentación De ganado Ciruela En frasco Harina De trigo Y ciruela De serratar Es importante Tener en cuenta Que en 2020 El consumo interno Fue de 2.8% En el 2019 Cinco años atrás No llegaba Al 1% El consumo Interno En la Argentina Este dato Se debe Al aumento Debido Principalmente A la diversidad De productos orgánicos Que tiene Argentina En segundo lugar A la promoción De los productos orgánicos A nivel país A través de feria Y en tercer lugar A un contexto De pandemia Ya que el consumidor Busca alimentos saludables Para consumir Este gráfico Para mostrarle La diversidad De productos orgánicos Y ambientes Que presenta Argentina Así es el caso De aceites Como ser Oliva Girasol Soja Maní Que presenta También Argentina Aceites esenciales Aromáticas Azúcar Carne bovina Carne bovina Y lana Para uso Como textiles Cereales Y oleaginosas Con frituras Frutas frescas Harinas Y entre otros productos Es importante Que estos productos Siguen la misma tendencia A los productos Convencionales Debido al ambiente El marco regulatorio De la certificación Es importante Conocerla Ya que Argentina Alcanzó un gran prestigio En la certificación Es importante saber Que en 1991 Se implementa La ley de producción Organización orgánica En la Unión En la Unión Europea En el 1992 Argentina presenta Una solicitud A la Comisión Europea Para que se concluyera En las listas De equivalencia De terceros países En 1996 Argentina logra Su inclusión oficial Y en el 99 La producción orgánica Está regulada Por la ley 25.127 La cual A través del Ministerio de Agricultura Y CENASA Y cuenta con Decretos Y resoluciones Entre las resoluciones Más importantes Las 12 1291 Barra 2012 Que habla Sobre el uso Oficial Del logo De productos orgánicos Y la resolución CENASA 374 Barra 16 Que habla Sobre concepto Ámbito Y autoridad De aplicación Sistema Y control Crease la Comisión Asesora Para producción orgánica En el ámbito De la Secretaría De Agricultura En la ganadería Pesca Y alimentación Es importante destacar Que la estación Experimental Actualmente Participa De la comisión Asesora Para producción orgánica Se está trabajando En el plan En el proyecto En el plan estratégico 2030 De producción orgánica Como así también La estación Experimental Está participando En la mesa Provincial Y regional De producción orgánica Y agroecológica Y por último En el 2007 Nace la ley 26.295 Que declara El 3 de diciembre Como el día nacional De la producción orgánica ¿Cómo demuestro Que soy un productor orgánico? Lo demuestro A través de la certificación Que es un procedimiento Mediante el cual Un organismo Nos confiere Garantía Por escrito De que un producto O servicio Está conforme A los requisitos Especificados En una norma O protocolo La certificación Es un puente O nexo Entre el consumidor Y el productor En la Argentina Existen cuatro Certificadoras Privadas Habilitadas Como CERFUS Safety OIA LETIS Y ARGENCER La certificación Para el consumidor Es el elemento De confianza Y satisfacción Y para el productor Es una herramienta De comercialización Es decir Que el producto Orgánico Es valorizado Y por lo tanto Puede tener Un precio diferencial Eso puede ser Entre un 20 Y un 30% Y hasta un 50% Dependiendo del mercado En esta foto Ustedes pueden Ver cómo Se identifica Un producto Orgánico En una góndola De supermercado Principalmente Con el logo Orgánico Argentino Y la Certificadora Que los respalda En este caso Es ARGENCER Como ejemplo Y luego Seguido De De la leyenda Como cualquier Producto Convencional Número de lote Y otras Especificaciones ¿Cómo hago Para dar garantía Entonces Al comprador Que soy un productor Orgánico Es mediante Mi sistema De certificación Un productor Debe conocer En detalle Lo que son Las normativas Orgánicas Argentinas En este caso Una vez Que contrato Una certificadora Implementar Esa normativa Y por último Una vez certificado El productor Ya puede Buscar un destino Para su producto Orgánico Los dos tipos De normativas Más Más Importante Normativa Argentina Con equivalencia Unión Europea Y la norma NO El producto Orgánico Sigue dos Vías Puede ser Mercado interno O mercado externo Si mi destino Es el Unión Europea Suiza O Japón Debo cumplir Con normas Argentinas Fiscalizadas Por el Senado Ahora Si mi producto Orgánico Se dirige A los Estados Unidos O Canadá Debo cumplir Las normas NOP Que están Fiscalizadas Por el Departamento De Agricultura De Estados Unidos ¿Qué debo Considerar Para certificar Mi producto? Lo establece La resolución Senasa 374 2016 Vamos a tener En cuenta La normativa Argentina Porque es La más exigente Y la más requerida A nivel mundial Por el prestigio Entre los puntos A tener en cuenta Para certificar Tengo en cuenta El periodo de transición De conversión Preservación De contaminación Producción Simultánea Paralela Manejo De sueldo De fertilidad Semilla Y material De propagación Manejo De plagas Infermedades Y malezas Y documento Y registro Entre lo que Respecta El periodo De transición O conversión La idea Base Es equilibrar El sistema Limitar Los efectos De residuos Contaminantes Y lograr La adaptación Del productor A estas nuevas Técnicas productivas En el caso De especies anuales Transición Significa Que en dos años Mi campo Debe estar libre De sustancias químicas En este caso Prade Forrajes Perenne También dos años De seguimiento A su pastoreo O cosecha Para consumo animal Y en perenne Se agrega Un año más Es decir Que una vez Que firmo yo El contrato Con la certificadora Tres años Debo estar libre De sustancias Químicas Durante esos tres años Toda mi producción Que puede ser destinada A un mercado Ya sea convencional O bien Si un consumidor O un mercado Me valoriza esa producción Puedo tener un sobreprecio En tanto que semillas Una generación Es importante Para usarla Como Un material Orgánico Y en perenne Dos temporadas De crecimiento Con respecto A la preservación De contaminación Las normas Argentinas Establece medidas Precautorias Que permitan asegurar La ausencia De contaminación Puedo implementar Barreras físicas Zonas Buffers Cortinas Calles Gorduras Siempre Consultar A la certificadora Antes de Implementar Algún tipo De esta Medida Empieza De implemento Siempre Registrado Sospecha De contaminación Si en mi campo Tengo algún problema De alguna deriva Es importante Presentar Un análisis De residuos De plaguicida A la certificadora Notificación A vecinos Es importante Bajo Declaración Jurada Que los vecinos Sepan Que soy un productor Orgánico Para evitar Alguna Contaminación De alguna Sustancia Química Y no tener Problemas legales Con ellos La distancia Mínima En el caso Que existe En materia Extranjénica Para maíz Como mínimo 250 metros A mi campo Orgánico Y en algodón 800 metros De distancia Mínica Nunca Almacenar Insumos Prohibidos En mi unidad Productiva Orgánica En lo que respecta A la producción Simultana y paralela La norma argentina Establece Que las especies Anuales Pueden existir Unidades de producción Bajo manejo Orgánico Y convencional Pero deberán ser De distintas variedades Que puedan diferenciarse A siempre En el caso De perenne Especies perennes Se puede Se permite Como excepción Bajo condiciones Especiales Un plan De conversión Como máximo Cinco años Que yo pueda Entonces De pasar De un convencional A un cultivo Orgánico Y el control De cosecha Mientras se realiza En el caso Que existan Estos dos tipos De cultivos Se trata Esto es importante Ya que se trata De excepción A la norma La certificación Se establece Con duración Limitada Y debe ser Siempre documentado Con respecto Manejo De suelo Y fertilidad La norma Argentina Establece Medida de manejo Y conservación De los suelos Me establece Las labranzas Que puedo realizar Qué tipo De abonos Verdes Puedo establecer De guminosa Los controles De erosión Que puedo llevar A cabo Etcétera Está prohibido La ganadería Intensivo En este punto Ante cualquier duda Siempre Consultar Al pacificador Para saber Cuáles son Los insumos Permitidos Por el Senasa Ustedes pueden Siempre consultar El listado De productos Registrados Por el Senasa En la página Es en el caso De fertilizante Permitido Estiércol De granja Sólido Fresco Puedo utilizar También se puede utilizar Estiércol De granja Compostado Estiércol De desecado Y gallinaza Deshidratada En el caso De los prohibidos No puedo usar Nitrato de amonio Nitrato de amonio calcario Urea Sulfato de amonio Y en el caso De estiércoles O guano Proveniente De sistema Intensivo No puedo superar Los 170 kilogramos De nitrógeno De cada año Como me establece La norma En lo que respecta A semillas En materia de propagación La semilla En materia de propagación Orgánico Debe tener Un certificado De Semillero Avalado Por el ginace En este caso Si no hay Disponibilidad De semillas orgánicas Puedo utilizar Semillas convencionales No tratadas Pero nunca Que sean Transgénicas Esto Siempre Autorizado Por la certificadora Con respecto A manejo Y plaga Las medidas La normativa Argentina Establece También Medidas De manejo Y prevención Puedo establecer Medidas De rotaciones Variedades Adaptadas O resistentes Biodiversidad Manejo De fecha De siembra También Establece Qué tipo De control mecánico Puedo realizar Qué tipo De control Manual Y físico Que se pueden Realizar En esa Zona Agroecológica Entre los Insumos Permitidos Preparados Naturales Y de vegetales Puedo utilizar Pero Incluido El tabaco Se puede Utilizar Corteza Vegetal Recibe Madera Ceniza Madera Mantillo De corteza Entre otros Materiales Está prohibido El uso De bromus Metilo Órganos Clorados Como el DDT Malación 2,4D Endosulfano Carbalmatos No puedo usar Cabofurán Baigón Barbaril Y en piretroide Está prohibido El uso De cipermetín Entonces Recuerden siempre Consultar El listado De insumos Permitidos Por el Senado Y en cuanto Documentos Registro Que es La norma Me establece Que debo contar Con documentos Iniciales Y de gestión Entre los iniciales La encuesta Original Que realicé Los planos Croquis Protocol Limpieza Que tiene mi establecimiento Los riesgos Evaluación De riesgos Que haya realizado Y plan De producción Tenencia Y el tema De vecinos Entre los Documentos De gestión Como cualquier Actividad Convencional Contar con Insumos Stock Ventas Análisis Siembra Que yo estoy Elaborando El día a día Siempre Estos documentos Hay que tener en cuenta Para a la hora De la infección Tenerlo todo en regla Firmado siempre Por el responsable Y guardar por lo menos De cinco años Al menos Y como conclusión Para ir terminando La producción orgánica Es un sistema De producción sostenible Que promueve El cuidado ambiental Mediante el fortalecimiento De la biodiversidad Y la actividad biótica Del suelo La producción orgánica Combina tradición Innovación Y ciencia Para beneficio Del ambiente Compartido Promueve Relaciones justas Y una buena calidad De vida Para todo aquello Que interviene Se basa En el uso mínimo De insumos externos No usar Fertilizante Y platicidad Sintéticos Ni manipulación Genética La producción orgánica Y el consumo De sus productos Crecen muy rápidamente A nivel mundial Y Argentina Es importante En el mundo Por el prestigio De su certificación Y como exportador De países Del primer mundo Y bueno Quiero dar las gracias Por esta información Que recibí Del ingeniero Que está presente Recién lo veo Al ingeniero Facundo Soria Quien es el coordinador Del área de producción Orgánica De la Secretaría De Agricultura Al ingeniero Mario Closa Quien es el director De la tecnicatura De la Universidad De Buenos Aires Y quien es el director De la diplomatura De comercialización Y producción orgánica En la Universidad De Catamarca De la cual Obtuve un diplomado Y por último Agradecer también A Senasa Por compartir Los datos Actualizados Desde ya Muchas gracias Y quedo abierto Para cualquier tipo De consulta Y dejaré todos Mis datos Para seguirnos Conmigo